¿Cuántos años, décadas más tenemos que padecer los colombianos a estos grupos de asesinos salvajes que todo lo justifican y que encuentran gobiernos que también les justifican la balbaria? Si nosotros nos remontamos a los inicios donde estos personajes se empezaron a desplazar, yo tengo el referente de los años 50 con las FARC, aún no constituida, su fundación no se había dado que estaba en el 64, ya estaban desplazando campesinos, agricultores, ganaderos de esa región. Desde esas épocas llegaban a las goteras de Bogotá huyendo. Posteriormente esto se extiende mucho más y es cuando aparecen los demás grupos, pero no se nos puede olvidar y yo recalco mucho en esto. La fundación del ELN. El ELN es fundado por el ala marxista de la Iglesia Católica que sigue vivo y sigue aupado hoy también en una corriente dentro de los jesuitas que se llama la corriente ignaciana, que es una forma pervertida de distorsionar la filosofía y lo que nos dejó San Juan Ignacio de Loyola. Todo es parte de un libreto completamente enfermo. Es convertir la justicia y la paz como valores fundantes de la humanidad en una estrategia de guerra. Eso lo hicieron desde que convirtieron la encíclica papal popular un progreso en una forma de lucha, de lucha por los más pobres. Las causas obviamente se vuelven irrebatibles. Recuerde la frase, doctor Londoño, la tiranía de las causas justas. ¿Quién va a estar en contra de ayudar a los pobres? Pero ellos usan las causas para pervertirlas, apoderarse de ellas y matar sin ninguna consecuencia. Lo triste es que en la era de las tecnologías de información, Colombia vuelva como si estuviéramos en los años 90. Las carreteras sitiadas, los buses, el transporte, la movilidad, que es la dinámica, el pálpito de la economía, frenado por unos bandidos. Ahí es donde nos preguntamos, ¿dónde está una estrategia de seguridad nacional, de enfoque regional, una estrategia multidimensional, donde se vea qué pasa en el Darién, qué pasa en el Catatumbo, qué pasa en Arauca, qué pasa en el Cauca, porque son distintas formas de abordar un problema de violencia. Hay población distinta, una es de frontera y esa de frontera, doctor Londoño, es la que hoy tiene el concurso, además de los rusos, apoyando al ejército de Venezuela. Tenemos fotografías de entrenamiento de mercenarios rusos a la Guardia Nacional, entrenando también al ejército de Venezuela. Se sabe que hay antenas para aviación no tripulada, se sabe de sobrevuelos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde está esa información que nos permita tener seguridad? Ya vimos cómo en épocas de pandemia, el angustia y el frenesí hizo que declinara el gobierno de la compra de unos aviones de combate para proteger la frontera. Yo no sé si es que la gente no entiende que la vida también está en riesgo cuando la amenaza es fronteriza. Hoy el mundo se está debatiendo en una posible tercera guerra mundial. Rusia no se ha detenido pese a los esfuerzos diplomáticos. ¿Cuál es mi temor? ¿Qué continúe? Empezó por Crimea, nadie le puso atención, sigue con Ucrania. ¿Qué va a pasar con las hoy repúblicas de la Europa del Este que gozan de libertad económica, que gozan de democracia amenazada por Rusia? ¿Y qué vamos a hacer nosotros con un ELN que cada vez que llega a un gobierno es a brindar posibilidades de paz y cada vez que les extienden la mano se vuelven más asesinos? Yo creo que la autoridad es la autoridad, el orden es el orden y hay que usarlos contundentemente, sin miramientos, sin sacar decreticos especiales para convertirlos en organización política. Senadora, ayer le leía a usted una serie de publicaciones en las que reclamaba seguridad inmediatamente, porque lo de ayer es atroz. Son más de seis hechos terroristas ejecutados por el ELN en las primeras 24 horas del paro armado. Pero aquí llama la atención el silencio de algunos sectores de la extrema izquierda que parecieran o normalizar o simplemente no les interesa que esté pasando esto en el país. Hay algo curioso que hay que analizar. Nuevamente la disputa territorial de las FARC, de lo que se dice en las disidencias, que eso nunca ha sido claro, y el ELN, y la teoría que se exhibe de que el ELN está apoyando la candidatura del candidato Gustavo Petro. También hay que mirar todos estos esfuerzos de varios sacerdotes de esa línea marxista de presionar a los gobiernos de turno, como hicieron con este. Y también no hay que perder de vista todo lo que están haciendo estos curas para limpiarle la cara a Otoniel y dejarlo en el país con la excusa de que tiene que contar la verdad. Es un mismo libreto, son los mismos protagonistas, y lo triste es la indefensión del ciudadano por la farta de rigor y de valor de quienes son funcionarios del mismo Estado y hoy ejercen como gobierno. Nosotros nos sentimos completamente desprotegidos. Además, ¿qué tal las cortes? ¿Qué tal los tribunales como la JEP, con la manía igualita a la de la Corte Constitucional, de ampliar sus facultades? La JEP no tiene nada que hacer en el caso de este personaje Otoniel que está asesorado por organizaciones de víctimas instrumentalizadas para ese propósito con todo el dinero de Otoniel, y ahí están los curas. Los curas en la Comisión de la Verdad, curas que siempre han tenido un vínculo ideológico con el ELN. Pobre Colombia, pobre nosotros, siempre sentir miedo a enfrentar la maldad disfrazada de bienestar y de paz. Es una situación gravísima la que estamos viviendo y nos quedan todavía varios días de paro armado del ELN, ¿no, senadora? Sí, pero ellos están haciendo estas acciones para generar terror. Y aquí hay que advertir en las redes sociales que la mayoría de los panfletos son falsos. Están usando el terror de la población. Claro que tienen su capacidad de maniobra porque finalmente tienen la plata de la coca que la misma Corte Constitucional no deja fumigar porque ahora hay que pedirle permiso al cartel de Sinaloa. Si aquí no hay una reforma profunda, no vamos a tener país, doctor Londón. No vamos a tener país. No se puede fumigar la coca. La coca es la dinámica de todos estos paros armados. El dinero de la coca que fluye por cantidades enormes favoreciendo la acción del ELN y la acción de lo que la llaman las disidencias de las FARC. O las organizaciones residuales le dan a eso distintos nombres, pero es una sola verdad. Y en el fondo de todo esto está el narcotráfico. Senadora, que usted lo dijo, la Corte Constitucional no permite que se combata, no permite la fumigación con glifosato, porque la Corte Constitucional también está de acuerdo con estos de los paros armados. ¿No es así? No solo la Constitucional. Recordemos una sentencia macabra del magistrado Tolosa, cuando las organizaciones como esa que se llama Temblores, que tiene denuncias por montones contra la Policía Nacional, financiada por Soros, presenta una tutela, expost, como siempre, la maña de la tutela como garrote ideológico, para desarmar a la fuerza pública. Yo no entiendo dónde vamos a parar con esta estrategia de las minorías instrumentalizadas, las tiranías de las minorías, y nosotros con unas cortes que favorecen la anarquía y la delincuencia. Esa es la radiografía de la Colombia de hoy, una Colombia que si no tiene transformación institucional profunda, no va a ser un país viable. Y rematemos con el aborto. ¡Veinticuatro semanas! Dios mío, yo creo que esta es otra estrategia para lavarle los crímenes a las FARC. ¿A quién beneficia? A las FARC. ¡Qué horror! Las veinticuatro semanas y todo por un personaje que hizo las veces de conjuez, del cual personaje no sabíamos nada, y es mejor que nunca nos hubiéramos enterado de la existencia de ese sujeto. Las cosas estaban empatadas en la corte, y las desempató este hombre con una sentencia donde advierte que está de acuerdo con lo contrario de lo que va a decir y de lo que dijo efectivamente. Eso, si eso no es un delito de prevaricato, el prevaricato no existe. Yo estoy convencido de tal cosa. Pero, para irme con la mayoría, voy a votar por la mayoría, en contra de mi conciencia y en contra de los postulados jurídicos. Ese hombre tiene que estar en la cárcel hace mucho rato. Pero lo del aborto es terrible también, y es una decisión de las minorías, en contra de la mayoría del pueblo colombiano, que rechaza esa práctica atroz, como la llamó el presidente Iván Duque, ¿no es cierto, senadora? Así es. Es una práctica atroz, una constitución que parte de la protección del derecho a la vida como derecho fundamental, tal y de entrada una sentencia que niega ese derecho. Pura subversión, pura anarquía, pura inversión revolucionaria. Y eso es todo apoyado y en combinación con Gustavo Petro, que fue el primero en salir a felicitar a la Corte por su sentencia respecto del aborto. Y que obviamente está en el fondo de todos estos procesos violentos del ELN. ¿Y qué nos queda? Pues estamos en guerra mundial y estamos en un estado de guerra en Colombia por parte del ELN, al que tampoco sabemos combatir, como usted bien lo dice, senadora. Así es. Jair Bolsonaro logró cortarle el patrocinio a 200 ONG y se acabaron las marchas y las protestas en Brasil. El mismo estado alimenta al enemigo que se lo va a devorar. Si uno hiciera un análisis en Colombia, como lo hice yo alguna vez, pero siempre en una soledad muy grande. Qué falta de equipo y qué falta de uno construir de verdad una línea de apoyo, multitudes que creemos en la libertad. Cuando hice la evaluación del 2014, se acuerda del paro agrario, ahí figuraba una organización que ya se desapareció. Recuerden la cumbre agraria. Nadie volvió a ir de la cumbre agraria porque cuando se le recalienta el paseo, se le recalientan los personajes vinculados seguramente como los de la primera línea con los selenos o con Gentil Duarte o con alguno de estos bandidos de las Farco del ELN, inmediatamente lo esconden. Organizaciones diseñadas para el control territorial, como sucede en el Cauca, donde la mayoría de los indígenas quieren trabajar y son sometidos y asesorados por extranjeros. Pero llevamos esto desde los años 70, doctor Londoño, hasta que ya está a punto de perderse el departamento del Cauca. Igual el Catatumbo. Qué horror. Allá existía otra asociación protegida por el cura de Rucs. Se llamaba la Asociación del Valle del Río Cimitarra que también se le recalentó cuando los videos aparecieron en una incautación de un computador en una operación militar y ahí salía alías el indio que aparecía en el organigrama de la asociación. Allá aparecía con niñitos reclutados, niñitos de 8 y 10 años. Voy a buscar ese video y se lo mando. Allá aparecía otro, un sombrerón de sombrero blanco que se ganó el premio de paz porque esa es otra de las opciones más vergonzosas y subversivas que hay que es que disfrazan de paz la barbarie. Siempre los premios de paz para los que por detrás están generando violencia disfrazada de derechos humanos. Esa ACBC se desapareció. No los volvimos a ver. El proceso judicial empezó bien como siempre en Colombia. Judicializaciones, capturas y se fue diluyendo en el tiempo. Eso sí, llenos de abogados. Llenos de abogados defendiendo y amenazando a los fiscales. Se repite la historia. Y este gobierno también le dio plata a las ONGs. Entonces, ONGs que ojalá fuera para el servicio de la comunidad, ojalá fuera para atender niños, enfermos. No, todo es falso. Una agenda ideológica. ¿Y usted sabe quién se inventó esa estrategia, doctor Londón? No. En la octava conferencia se la inventa Cano. Cano es el genio y por eso ellos lamentan tanto la muerte de este bandido. Cano es el que ordena la combinación de formas de lucha y la creación de organizaciones de la sociedad civil como fachada. ¿Qué es la sociedad civil?